en este vídeo más que hablarles de un tema les voy a dar un tip que probablemente los que ya llevan bastante en este hobby lo han de conocer pero los que van empezando probablemente no y yo cuando estuve iniciando me hubiera gustado saber de este producto y que se podía utilizar en un acuario marino sin ningún riesgo en fin es tip para todos tanto los que están iniciando como los que llevan un tiempo aquí porque les va a ahorrar dinero llega el momento donde te encuentras con la necesidad de pegar un coral independientemente sea la causa si se despegó de la base donde venía si lo despegaste a propósito de la base donde venía si mientras acomodabas las rocas lo fragmentaste sin darte cuenta si tus peces lo tiraron etcétera y las primeras opciones de pegamento que se te viene a la mente obviamente son marcas que existen para el hobby como cora fix the two little fishes reef glue the seed game etcétera porque como son marcas para acuario te estás asegurando al 100% que no va a afectar a los peces ni los corales de tu tanque pero hay un producto en el mercado que no tiene la presentación o que indica que esté hecho especialmente para acuarios marinos que se puede utilizar sin ningún riesgo para pegar corales porque el ingrediente compuesto composición como quieran llamarlo que es cianocrilato es el mismo que tienen los que están hechos especialmente entre comillas para acuarios marinos sólo que le dan un nombre más técnico y el precio se puede hasta duplicar pero ya depende de dónde lo compres este famoso pegamento que ya le estoy haciendo sonar como el mejor producto del mundo se llama flex gel y es de la marca resistol al principio tenía mis dudas en usarlo porque nadie me lo recomendó antes no sé si porque no lo conocían o a veces hay personas que son egoístas en este hobby y se quedan los tips para ellos de manera que monté un acuario extra para usarlo como de prueba porque siempre pongo la salud de los corales sobre todo y no quería experimentar con todos sino con unos tres ahora ya llevo más de tres años utilizándolo y me ha funcionado bastante bien cada vez que puedo lo recomiendo hasta el punto que ahora estoy haciendo un vídeo del pegamento mencioné anteriormente que este tip producto los iba a hacer ahorrar dinero y aquí la explicación del por qué tomando como ejemplo flex gel de resistol y cora fix de 2 little fishes el precio promedio del flex gel es de 24 pesos y contiene 3 gramos por lo que cada gramo viene costando 8 pesos y el precio promedio que encontré buscando en línea para cora fix es de 340 pesos y contiene 20 gramos cada gramo tiene un costo de 7 pesos sin olvidar que los precios en línea ahora suelen ser más baratos incluso pagando el envío además del precio accesible otro plus para flex gel es el tamaño de la presentación que contiene poco pegamento porque estos productos el empaque al ser de aluminio entre más lo utilices más lo vas a apretar y al final se hacen cortes en aluminio por donde se sale el pegamento y termina secándose todo el producto y creo que todos opinan que es mejor que se sequen 3 gramos a 20 gramos ya para terminar con este pequeño tip cabe aclarar que estos pegamentos funcionan más para pegar corales duros lps o sps a rocas o frac plugs por el simple hecho de que los corales al tener un exoesqueleto de carbonato de calcio es como pegar roca con roca y los blandos lo resienten mucho por falta de esta parte dura al momento de pegar el coral retírenlo del agua y sé que en la parte donde ver el pegamento tanto en el coral como en la roca y ya después devuelven el coral al acuario toma como 3 minutos aproximadamente para que cure bajo el agua sin embargo si lo llegan a utilizar para corales blandos traten de poner la mínima cantidad posible o en una parte donde lo vaya a dañar menos para estos corales es mejor dejar que se adhieran solos y por último este pegamento no es para pegar roca con roca y hacer un aquascape no soporta el peso para eso están las resinas epóxicas hasta aquí el vídeo de esta semana y espero que les haya gustado pueden dejar su like y consideren suscribirse el botón va a estar al final del vídeo y si tienen acuario nos vemos en el próximo vídeo